Este lunes 23 de noviembre está cumpliendo año Nicolás Maduro y nosotros en Habla Nuestra Gente salimos a preguntar a los ciudadanos qué le regalarían en su cumpleaños. Nada, ¿qué le cuesta uno regalando a ese? Nada. ¿Por qué no le regalarían? No, es como no sirve a nosotros los estudiantes y a nosotros los jóvenes. ¿Qué le regalaría a usted? Nada, no se merece nada. 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 ¿Por qué no le van a regalar nada? Nada. ¿Nada, nada? No se lo merece. Yo por lo menos no estoy en contra de él. Bueno, que apriete la tuerca. Ese es mi consejo, que apriete la tuerca porque hay muchos abusadores en este país. ¿Qué le regalaría a usted? Una bomba atómica. Sí. En el aniversario número 58 de Nicolás Maduro, algunos ciudadanos manifestaron que prefieren no regalar nada. Otros mantuvieron silencio ante la pregunta. Repuerto para Punto de Corte, desde Caracas, Venezuela, Johan Pimentel. ¿Qué le regalaría a usted? ¿Qué le regalaría a usted?